Muy buenas a todos, bienvenidos a Survival Yago, bienvenidos a mi canal Continuamos con la campaña de Gran Bretaña en el gesto of Iron 4 He dejado correr un poquito el tiempo, tampoco mucho Y lo único que ha ocurrido es que, no me acuerdo si la última lo viste o no Pero vamos, España Nacional ha ganado a la República Y Japón ya ha empezado a dar por saco Ha empezado ya la guerra, la declaró la guerra china Y son aquí ya en enfrentamientos Eso es lo único que tenemos de guerra, en el resto pues he investigado un poquito Ya estamos a ver si llegamos a la primera ranura de investigación extra Y he fortificado el Peñón, he fortificado el canal de Suez He fortificado Malta Y creo que no he hecho mucho más, tampoco me lo tengo que hacer mucho más Bueno, sí he mejorado la defensa aérea de Gran Bretaña Y al final ahora estamos con el segundo puesto industrial Y ya intentaremos ir a por la ranura de investigación Por otro lado, he seguido mejorando un poquito las ramas De aquí creo que no he tocado nada En aviones todavía no he tocado nada En Doctrina de Naval sí he empezado ya con un poquito de ella Y he investigado pues el King George Que no sé si en la última lo empecé Y el Southampton Y luego en infantería pues Ya estamos llegando, ya estamos aquí Ya he estudiado estas dos investigaciones Y poquito más Es que no ha habido muchos más cambios He dejado con un poquito el tiempo Para que esto empiece a mover un poco Y no, no he hecho mucho más Ya empezamos a tener bastante equipo de infantería Entonces La producción ahora mismo está parada por esto O sea, no tenemos apenas producción de equipo de mano de obra Es el problema que tenemos con Gran Bretaña Que es bastante, bastante por culero Pero bueno Ya veremos a ver cómo lo conseguimos Vamos a investigar ya la ranura extra A ver si podemos empezar a tener un poquito más de velocidad Y luego aquí también Por lo que he hecho ha sido meter un poquito más de Ganancia de poder político Esta es el ganancia de poder político Que me está dando bastante No me había fijado que tenía este Que me daba más 15 de poder político Y se nota, empieza a subir esto bastante más rápido Ya ha metido un poquito de ataque para las unidades He puesto ya la mejora de los tanques La investigación militar Eso creo que ya estaba La verdad que va bastante, bastante bien Y a ver A ver si puedo poner después exportación militar Uy, exportación militar Exportación limitada Vale A ver La inspección de Alemania Es la región del sud Del sudete de Checoslovaca Donde había un número importante de alemanes étnicos Han llegado a un punto de intensidad Hitler ha colocado fuerzas a lo largo de la frontera Checoslovaca Preparándose para atacar Se están llevando a cabo negociaciones en Múnich Entre Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania Con la esperanza de negociar un final vacílico en la crisis de los suderes ¿Cuál es la petición de los británicos? ¿Qué hacemos con los checos? Es que perdemos 200 de poder político Vale Vamos a aceptar esto Y ya está Vale, a ver si esto se recupera rápido Ay, vale Que no Vale, la de Kraggras Y esto entiendo que esto nos estarán llamando a las armas Pues nada Ya acabamos de declarar la guerra a Alemania No vamos a entrar en guerra ni de coña Pero ni de coña Estamos muy flojetes Muy, muy, muy flojetes Solamente fijaros en esto La maldita tiene 150 mil divisiones ¿Cuántas tenemos nosotros? Chan, 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 chan 40 ¿Vale? No hacemos ni comernos los mocos Francia tiene más divisiones que nosotros ¿Vale? Creo que eso lo dice todo Eh, también lo que no os he dicho Es que Francia no está en los aliados He decidido que no entren ¿Vale? Eh, a ver A ver si Cambia un poquito la cosa No sé, tengo cuchillas por hacer pruebas Vale Alemania se ha merendado a Checoslovaquia En dos días Pero bueno Ahora vendrá por Francia Y se la va a merendar Pero con patatas Eh, la división de infantería ya está lista ¿Vale? Eso sí que nos lo he enseñado Ya la he puesto totalmente Y ahora estaba con la de tanques Eh, he avanzado muy poquito O sea, estoy reinando los huecos Vale Todavía falta un poquito para tener la lista Y el problema es esto Es la mano de obra Que es que es Patético, tío O sea, es patético ¿Ves? Esto es lo que no quiero O sea, ahora Francia ya es aliada ¿Y por qué? O sea, que yo sepa Yo soy el que tiene que tener Que yo sepa A ver No, aquí tengo que ir a mí ¿Ves? Yo llamo a Francia No sé si le puede decir Francia afuera Me cago en la leche Ahora lo miramos Es que lo que mejoraba es que Como Francia mete los aliados Si Alemania se come a Francia Cuando tenemos aquí Lo que concrecemos Será terreno francés ¿Vale? Será para Francia Quiero decir Y la verdad Que me da bastante por saco No, no puedo Qué rabia aquí Es lo que no me gusta Es lo que no me gusta Que es Si algunos sabéis Cómo puedo hacerlo Decídmelo por favor Porque es que no sé Cómo puedo Vale, dale Ya está Tenemos una investigación Vale A ver Vamos a poner esto en marcha Un momentito Vamos a mejorar esto Ya tenemos otra rurita Así vamos a andar Un poquito más rápidos Vamos a empezar Con estas investigaciones El tanque todavía Está muy lejos La artillería No es mala idea Hay que empezar a mejorarla También Vale Vale, vale, vale A ver si empezamos A tener un par de puntos Vale, ya podemos poner Economía de guerra Perfecto Vamos a poner un poquito De movilización Parcial Nada más Vale Y es que esto es Esto es Peña vaso Tío Vamos a poner un par de puntos Vamos a poner un par de puntos Estoy buscando a ver si Lo digo en serio Lo digo en serio O sea Estamos al 39 Y ya estamos al 100% De guerra Vale Es súper, súper rápido Súper Por cierto ¿Cómo van aquí? No todo lo con China Y esto Porque, madre mía Bueno Ha avanzado un poquito Japón Tampoco mucho Pero algo sí ha avanzado Vale, vale Ah, vale No había las divisiones Y yo lo alcaparo con ellas Y lo que se voy a hacer es Vamos a hacer una cosa Vete para allá Vete para allá Y vete para allá Vale Volver a la división azul Y a ver ¿Qué se supone que nos falta? Artillería No tenemos Equipo de apoyo Motorizado El señor Necesito motorizado Tío A ver Artillería Necesito motorizado Vale Pues ahora lo pongo a producir O sea Me falta motorizado Equipamiento de apoyo Y artillería A ver Artillería Está bastante mal Motorizado también Y equipo de apoyo No sé por qué Está tan mal Pero vale Acepto el reto Bueno Hemos motorizado Esto es un seto para arriba El tanque ya empieza A tener un poquito La chichilla Vale Vamos a ponerle este dos Este dos dos Por cierto Como Vale No tenemos Fábricas Para los construidos Miento Si tenemos que tener fábricas Para los construidos Vamos a usar todos los terrenos disponibles Vale Vale Aquí también tenemos No Vale Vale Por ahora Los astilleros Vamos a dejarlos Con esa producción Vale Así que para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Y para abajo Y vamos a subir Vamos a intercalar esto Un poco Vale Para que produzamos también Fábricas normales Y las otras Vale Y así tenemos un poquito Más de producción Pues no pensé que necesitaba yo Equipo de Motorizado A ver Me ha dejado bastante descolocado Así que me están produciendo Un poquito de camiones también Que no van a hacer falta Parece que Gran Bretaña Le está aguantando Bastante bien a Francia Y me sorprende Mira también Así que Que continúen aguantando ahí Vale Vamos a ir a la artillería real Acompañales A Y lo que todo rato Aquí presentaría Construcción Menos 5% Este es bueno Muy bueno Así tenemos la segunda ranura ya Y empezamos a tener Un poquito más de movimiento Vale Esto sigue aquí Vamos a mejorar la construcción Aquí Vale Vamos a terminar de mejorar La infantería Uy la infantería Los tanques Vale Con otros 15 puntos más Lo tenemos ya listo Vale Hemos mejorado la producción Vamos a mejorar Las fábricas Vale Vale Albania se ha pillado también Vale Oye Oye una cosa ¿Estoy en cara con Italia ya? No No Vale Vale Lo que sí voy a hacer Es voy a dejar Que se recuperen Las tropas Moradas O no Sí Vale Pillar un poquito De equipamiento Chicos No Bastante equipamiento La verdad que Está subiendo Como la espuma Mejor Me alegra Me alegra verlo Vale El tanque todavía no Vamos a empezar Con esto ya Vale Vamos a cambiar ya La producción Vamos a meter La artillería Nivel 2 Y algo importante Que tenemos que empezar A mirar es Cuánto falta 25 días Eh Vale Todavía Ah no Creo que podría Estaríamos ya Dentro del margen Para poder producir Equipamiento Infantería Nivel 2 Pues más que te mando Que vengas aquí Tío Tú te escapas Quieres venir a Malta Por favor Lo voy a tener Lo voy a tener que quitar Del Esto Y a tomar por saco Ya verás que rápido Cambia Ideas Quédate ahí Pesado Te quedas con ese Ahora Listo Vale Nos queda alguna Infantería Por aquí Desperdigado Defensa ¿Dónde estás? Ceylon Defense Ah vale Este es ¿No? Si Vale Eh Novilización Total Vamos a quedarnos Directamente Con este Por ahora Con economía de carga Yo creo que es suficiente Vale Vamos a investigar esto Ya Vale Vosotros ya podéis parar También Vamos a dejar estos que sigan Para seguir aumentando La infantería Vosotros 6 También podéis Ah no Sigue Sigue Que tenéis Ahí dos Newbies Total Vale A ver Que más Que más Seguramente Vale Francia está aguantando muy bien Me está sorprendiendo muchísimo Pero muchísimo Muchísimo Que pasada No sé que estará haciendo Alemania Vale Pero vamos La idea es Atacar desde aquí Que ganemos Bremen Y Wilhelm Was Bajale Wilhelm Hallen Haben O como sea Y Iremos hacia Berlín Vale La idea es Ir haciendo Pequeños anillos Vale Hasta conquistarlo Pero lo que no sé Es porque Polonia No está en guerra Con No Qué raro La humanidad Se ha unido Mucho había tardado Vale Pues Vamos a pillar Esto también Así ya tenemos Otra ranura más De investigación Creo que es esto ¿No? ¿No era aquí? Creo que era esa ¿O no? Ahora mismo tengo la duda Creo que sí Creo que era esa Vale Después salemos La compañía BSA Vale Y después empezaremos Con el rearme Y Esto no es mala idea Ya veremos Ya veremos Esto me va a quedar Muy poquita Muy poquita Manu de obra Muy 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 poquita Con la cantidad Y las problemas Esto Tenemos una Deficacia de producción Malísima A ver si empieza a subir Un poquito más esto Porque si no Vamos a tener problemas Vamos a darle Más chicha Vale Vemos que está bajando Así que bueno Dentro de camino Vamos más del todo A ver ¿Cómo vamos En las investigaciones? ¿Hay alguna? No Todavía falta bastante La misión empieza a ir Bueno Me falta menos Hace que parecia Se está abriendo vaso ¿Eh? Pues es mi impresión Yo creo que le ha cogido terreno A Normalia No sé yo Tienen algo Todo esto Esto es en su Puro de la acera Vale Vamos a hacer La compañía BSA Pues no No tenemos Más ranuras Igual me confundí Con la de Estados Unidos Como en Estados Unidos Tiene tropecientas ranuras Estras Creo que ahí Me he columpiado A ver ¿Qué podemos Investigar? Vamos a hacer Vamos a hacer Este Vale La compañía engañaría Joder Se han acabado Un par de días A la vez Vale Estamos investigando Esto Esto no podemos Vamos a empezar Con esto Vamos a dar Un empujón A esta parte Vale Por ahora No vamos a tocarla Mucho Aunque si La terrestre Está en marcha Vamos a poner También la naval Este también Vale Vamos a ver Una cosa Vale Sabemos que En el clase Queen Y creo que Tenemos el segundo Y ahora El George ¿No? Si Que no Que no quiero un submarino Que quiero un George Pues hombre Me joloreo bastante Que tenga un acorazado Y que no salga Vamos hijo Que es para hoy No hay gente para votarlo En serio Vale Que la colonia Acaba de capitular Acaba de capitular Joder con el tercer Colegal Vale Vamos a bajar un poco la velocidad Porque es que me llegan Porque es que me llegan tantas cosas a la vez Que es que me atorro Yo sudo A ver A ver A ver A ver Vamos a empezar con esto ya Máscara de gas Vale La policía militar Todavía no me preocupa Me preocupa más El resto de investigaciones Que van a ser bastante más Peleagudas Vale Más Que ha habido Buen Buen jaleo Joder Entonces entiendo Que ya podré Ordenarlo Oh si Vale Pues empezamos ya el meneo Por fin ¿No? Iba siendo hora A ver si conseguimos Que esto vaya un poquito más rápido La producción del cambio Es que no sé por qué Se me ha bajado de recente Porque antes tenía una producción Bastante más potente Vale A ver En cuanto quitemos esta zona de Italia La verdad que no va a venir muy bien Porque vamos a poder subir Esas divisiones para arriba Y apoyar el avance Hacia la izquierda Vale Y nos quedamos con lo que es Toda la parte de África Se ha paralizado el avance Vale Equipo de infantería nivel 2 Vamos a cambiarlo Cuanto antes Porque vamos a tardar un tiempo En recuperar La eficacia de producción Pero bueno Creo que tenemos Bastante margen de equipo Cambiamos el panorama político Y nos quedamos con lo que es Vale Vamos con esta doctrina Esta doctrina Se irá en marcha Este tenemos que investigarlo Cuando podamos Todavía no se puede Este Y el córner Tampoco El portaaviones No es mala idea Pero vamos Igual vamos a ir En serio A ver Ahora podemos investigar esto Y esto no Todavía no Vale Vamos a ir Vamos a probarla Vamos a cambiar Voy a darle aquí una vuelta A ver que pasa Regulamiento amplio Que va siendo hora llena Vale A ver ¿Se ha pillado Se ha salido el barco ya? Vale Sí Perfecto Vamos con el King George Ya Dos 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 Vale Perfecto Necesitamos un poquito Más de petróleo Pues mandar un poquito Más de petróleo Gravit En todo Sí Vale Perfecto Vale Pues ahora supongo Que esto ya empezará A producir más Un poco de infantería No más Un poquito Nada más Vale Vamos a terminar De editar Esto Vale Atencionamiento Reconocimiento Y luego lo que vamos a poner seguramente va a ser Sí o sí Transmisiones Y mantenimiento Y el último La 6 y logística Yo creo que pondría logística Yo pondría logística La verdad que No es mala idea De Que empiecen a producirlos ya No Este no Ah Este Cinco divisiones De 5 en 5 Y que empiece aquí ya A haber un poquito De chicha Vale Vale Como vamos aquí chicos Nos está costando un poquito Pero bueno Venga Poquito Poco 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 Avanza Avanza por ahí Y de aquí Hasta ahí Vale Eh Vosotros dos Hacenme un favor Y subir a apoyar A vuestros compañeros Que está haciendo falta Un empuje extra Vale A ver Vale Perfecto Vente para acá Para acá Para acá Vale Tú también Vente para acá Vosotros dos No estoy seguro De mandaros para arriba Pero bueno Mejor que Vais a hacer algo mejor Arriba que aquí Seguramente Apoyar por aquí Por ahí Eso es Vale Ya hemos investigado Esto un poquito Continuamos Mejorando esto Para mejorar la organización Ahí Vale 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 Empezamos con el rearme Creo que no nos falta nada Este ya Creo que viene tarde Empieza Vale Ya estamos haciendo un poquito De jaleo Apoyarles A ver si conseguimos Mandar esos para afuera Tienen que haber llegado Ya aquí las decisiones Vale Ya hay un par de ellas más Empiezo Eso Supongo que en breve Ya empezaremos a empujar Un poco más Vale Vale Parece que eso va mejor Y como vamos en la producción Chicos A ver Infantería Nos estamos aguantando No va mal Vale Ya tenemos un par de camiones Los tanques han caído Es lógico Vale Japón y Alemania Van a hacer aquí Las paces Se van a hacer amiguitos De la muerte ¿Veis? Era obvio A ver si no conseguimos Echarlos Vamos a lanzar hasta ahí Madre mía Lo que está costando Es pasar de aquí ¿Eh? La ostras A ver Espírame esto Vale Ya tenemos un par de ponitos más Para los tanques Perfecto Pues vamos a terminarlo Transmisiones Este Y Yo creo que lo de suministros Va a estar mejor Así que sí Suministros Vale Tiene que aquí Lo que nos falta De equipamiento Es tanques Pero bueno Vale Es cuestión de producción ¿Cómo vamos? Vale Los tanques ya están ahí Al máximo La infantería también Vale Poquito a poco No va mal Vamos a aumentar aquí Esto Esto Y esto Se ha ido produciendo Fábricas ¿No? Vale Guay Guay Sí Tenemos aquí Fábricas Para Para dar y tomas Perfecto Mándale esos tanques A la mierda Conquistar eso Y os subís por la red Vale Por fin Ya hemos avanzado Un poquito más Perfecto Empujar ahí No te tires Revientales ahí Vamos a dividir un poquito La zona Ahí Ahí Eso Es que se vayan retirando Perfecto Seguimos avanzando Chicos Ahí A ver si vamos a ver Venga Así Vale Tenemos el pacto No me preocupa Vale Pues deberían llegar ya Las divisiones Estas Vale Ya lo han hecho Perfecto Vale La verdad Creo que Alemania Está empezando a tener problemas Porque le estamos atragando A todos A ver Vale Creo que la Unión Soviética Ahí ellos No tienen guerra Ah Estamos en guerra Con la Unión Soviética También Perfecto Qué guay Cómo mola Vale Vuestro objetivo Va a ser defender esto A esta zona de caucho Es el único objetivo Y lo único que me importa Es que quieran cargas A esas divisiones Vale Es que no son suficientes 21 divisiones Ni de coña Y mucho menos Sin tanques ¿Sabes? A ver si tengo curiosidad De hacer que lo saque ¿Cuál es la infantería? Vale A ver si ahora ya me deja Sí Perfecto Fuera Vale Guay Vale Perfecto Por lo que veo Creo que ya ha salido Una división de tanques A ver ¿Dónde andará? Bueno Da igual Eh Me la voy a jugar Es que ya sabes Juego Dejad Y ya lleva Que he Y ya le voy a jugar Voy a dejar de estirar y vamos a ponerlos ahí y ahí, vale. Ah, vale, que solamente puedo llevar 10, es verdad, no me acordaba yo de esta movida. Vale, pues nada, ¿cuántas van? 9, vale, pues vamos a medir uno más, 2, 10, vale, y mientras, pues el resto, que son este, este y este, una línea de la tirada aquí. Así, por ejemplo. Y ahora esto, pues otra vez aquí y aquí. Y ahora, como tenemos esta ranura, vamos a investigar eso. El problema que no me deja meter más es por esto, porque no puedo, ya me deja investigarlo, perfecto. El límite de topas que pueden mandarse así de golpe es eso, muy poquitas, 10 divisiones, vale. A ver, eh, sí, perfecto. Sí, me han dado divisiones. ¿Bulgaria 47 divisiones? Uy, Bulgaria, Bélgica. Vale, nos falta investigar, nos falta ver. Esta flota está bastante bien, pero la otra está un poco chunga. Pero bueno, ahora vamos a ver si podemos hacer algo. Vamos a ver si acceder. Tiene una granja. Pero bueno, ahora vamos a ver si lo que nos gusta. No, ahora vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta luego.